Música Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal GAMING MISSION SB Yo soy Nivalgar y esto es Battlefield 1 Bueno, hoy en una recién de Battle Packs Como veis tenemos aquí que ya ha entrado la revisión del médico revisión de asalto, revisión de la actualización de invierno y la revisión de los Battle Packs de 450 de la revisión de invierno No sé, el otro día me conecté y resulta que me aparecieron no sé por qué Pero bueno, ahí los tengo y los vamos a abrir Vamos a empezar con la revisión de la actualización de invierno con estos tres normalitos y a ver lo que nos sueltan Bueno, tenemos victoria de plata Muy poco frecuente A ver si tenemos suerte y nos toque alguno de algún vehículo legendario Vamos a empezar a abrir Para la escopeta Estatus real, ya tengo este aspecto para la 12G automática, vamos a descartarlo Vamos a abrir otro Ole, un legendario Vamos, vamos Uno de vehículos Nooo Aspecto legendario para la escopeta La M1897 Bueno, barredora Tiene una pinta Está guapa Vamos a abrir el inventario por coleccionismo Vamos a ver, venga Vamos, vamos Otro legendario Un normalito A ver Revolver de Deodeo 1889 Infantería Veterana Esto ya lo tenemos Vamos a descartarlo Vamos a seguir Pero ahora vamos a abrir los mejorados de la revisión de invierno Y bueno Victoria de plata A ver si nos toca alguno de vehículo Aquí Ahí tenemos suerte Vamos, vamos Ole Legendario Venga, venga No, no puede ser Aspecto para la 1895 Ruso Medicina Legendario La verdad que está guapo Vamos a añadirlo El inventario Vamos otra vez Venga Vamos a abrir Otro legendario Enróllate 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 Uno distinguido A ver Para la El revólver Número 3 Y esto no lo tengo Achiva Achiva Baja Madre mía Que nombre Añadir el inventario Bueno, vamos a empezar Con la revisión de asalto Ahora Esto fue Bueno, pues esta semana La revisión de asalto Pues esta es para la clase De asalto Ahí tenemos La coronel Archiduque Revuelta Bueno, pues lo que veis Todas esas legendarias Para la clase de asalto Vamos a empezar a abrir Ahí tenemos suerte Ya llevamos dos legendarios Increíble Bueno, uno al malito Esta para La 1903 Hammerless Un patrón de campo Y ya lo tenemos Así que vamos a descartarlo Por fermentitos Vamos a seguir Vamos Abrimos Otro Otro malito Y este para la escopeta Para el modelo 10 Y ya también lo tenemos Así que lo descartamos Venga, vamos Enróllate Aunque sean distinguidas Por favor Caballería de veterano Venga, añadimos el inventario Enróllate 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 Incluso me gustan Mucho más Que los legendarios Que algunos aspectos legendarios Venga El último De la clase de asalto A ver si hay suerte Venga Venga Bueno Uno normalito Para la escopeta Bueno Para la 12G automática Y no lo tenemos El veredicto real Bueno Pues vamos Por coleccionismo Lo añadimos A la inventaria Y ahora vamos A ir con la revisión De médico Y bueno Cazadora Canciller Mexicano Que aplazo Hay buenos aspectos Ahí Está guapo Bueno Vamos a empezar A abrir A ver si tenemos suerte En esta Y nos lo dan Un legendario Lo llamamos Bueno Normalito Era mucho pedir Ya Bueno Tenemos para la mano Un dragón Y este ya lo tenemos Envoltura De camuflaje Bueno Lo vamos a descartar Y vamos para allá Vamos a seguir A ver si Bueno Venga Vamos Otro normalito Para el revólver automático Y ya lo tenemos Así que lo vamos a descartar También Bueno Vamos a abrir El último De la revisión De médico Así tenemos suerte Y nos da Un legendario Un legendario También me conformaría Con Con Un Uno Distinguido Vámonos Malito Nada chicos Para El Bider 1906 Y este no lo tengo Así que lo vamos a añadir Un inventario Bueno pues aquí Ya como habéis visto Se nos han acabado ya Los Battle Pads Espero que os haya gustado Nos han tocado Dos legendarios Un distinguido Aunque yo lo teníamos Pero bueno Ha sido Bastante emocionante Y espero que os haya gustado Y ya sabéis Los juegos hombres Para disfrutarlos Chao 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 Chao